¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Estamos así? Somos fuertes, somos valerosos, estamos haciendo la voluntad del Señor en este camino precioso que estamos comenzando el año. Y el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo voy a estar siempre contigo. ¡Ah! Este camino que yo te digo y vamos a salir siempre, siempre adelante. Y no te voy a dejar solos. Aquí no nos deja solos, veamos. Veamos, ¿qué nos dice hoy? El Espíritu Santo está ahí, iluminándonos, guiándonos, fortaleciéndonos. Si no fuera por él, ¿qué dijo el Señor? Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya y les voy a mandar el Consolador, el Parácrito, que nos va a iluminar, que nos va a fortalecer. O sea, que estamos esperándolos, esperándolos. Y veamos, ¿no? Hoy día seguimos con Josué, Josué 7. Veamos qué nos va a decir hoy. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Derecho, hermanito, derecho. No seamos como esa gente que condenó a Jesús, que el día jueves estaba, jueves santo, ¿se acuerdan? Entró a Jerusalén, en su burrito y todos los bravos, con palmas, ¡Viva Jesús, Rey! Aquí estamos, alabanzas, alabanzas, y todos con él. Y al día siguiente, al día siguiente, alguien los convenció, después pagado, les han dicho, no, si ese hombre es malo, no digan nada, hay que matarlo, crucifiquen, griten. Y alguien empezó a crucificar y de repente esa misma gente que el día anterior les había alabado, el Señor lo está diciendo, crucifiquen, lo maten, lo. Un día para un lado, otro día para el otro. Hoy día algo es bueno porque lo haces tú, porque lo hace alguien tuyo. Ya, es bueno, buenísimo, pero si lo hace otra persona que no os guste, que no puede ser, no es malo, tú no lo puedes hacer, yo sí. Ya, pues, no, hermanitos queridos, y el Señor por ahí dice, es fuerte el Señor, dice, frío o caliente, a los tibios yo los vomito. Así dice el Señor, a los tibios yo los vomito, derecho siempre. Y en nuestra vida tiene que ser así, hermanitos queridos. Así que, vamos, como nos dice aquí la palabra, y triunfarás. Porque la gente sabe cómo piensa, sabe que vas a ser siempre derecho. Y vas a triunfar porque la gente ahora está contra ayudar, y tú también. Así que, hermanos queridos, cuidamos al Señor que nos ayude a ser consecuentes. Así que, hermanos queridos, cuidamos al Señor, Eres real, eres real, maravillosa presencia, eres real, eres real, eres real, Maravillosa presencia, eres real, eres real, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y lléname con tu poder, Espíritu Santo, ven y lléname con tu poder. Sumergeme, 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 sumergeme. Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme Sumérgeme, sumérgeme Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven y abrázame Con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven y abrázame Con tu poder Eres real Eres real Maravillosa presencia Eres real Espíritu Santo, Espíritu Santo Sumérgeme 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 Amén